Hola, hola, estamos aquí desde la provincia de Loaiza, estamos en el municipio de Luribay. En esta ocasión estamos aquí celebrando el tiempo de la selección, de la representación del municipio de Zapaki, que hoy se encoronan como campeones invictos aquí en Luribay, campeones 2022, en honor al aniversario de la provincia de Loaiza. Gracias por ver el video. ¡Dos! ¡Una, dos y tres! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno más, tal vez al vallador! ¡Ya no te lo es mío! ¡Ahorita yo te lo voy a decir! ¿Ya? ¡Ya te lo voy a decir! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Muchilo entendería lo que viene! ¡Guilfredo! Gracias por ver el video 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 como también municipales y autoridades originarias. Una vez más quiero felicitar a todos, mi hermano alcalde sobre todo, por incentivar ese incentivo hacia el deporte sano, mente sano. El deporte es integración, el deporte es, como podemos decir, el deporte es un mente sano donde los jóvenes hoy han podido demostrar. Y creo que es muy importante el apoyo, ese espíritu que da nuestra autoridad como ejecutivo municipal, el hermano alcalde Rómez Ramírez. Estamos acá justamente ahora también para celebrar una serenata, pues junto a ustedes, hermanos y hermanas también, y desearles pues muchas felicidades, hoy estamos, y mañana más, y desearles una Jallaya, provincia Loesa, Jallaya Departamento de la Paz, Jallaya nuestro estado plurinacional de Bolivia. Mañana nos están visitando autoridades importantes del Departamento de la Paz y tanto a nivel nacional, nos indican, hermano Luis. Evidentemente hay invitados especiales donde estarán participando este acto tan importante como es aniversario de nuestra provincia, José Ramón Loaiza. Así es, hermanos, esas han sido las palabras del hermano Luis Ramos Espejo, asamblista departamental del Departamento de la Paz, representante a nivel de nuestra provincia y representando como un autoridad del municipio de Zapaquia, allá del Cantón Caracato. Su ya está conocido como su comunidad Jallallica, ahí está. Estamos ahí con nuestra autoridad. Muchas gracias, hermano Luis. Vamos a estar, yo creo que, celebrando la serenata, y mañana es el aniversario. Una vez más, quedan invitados a todos nuestros hermanos de la provincia Loaiza que puedan visitarnos Luribay mañana, estamos de aniversario. Nosotros, desde la cuna de Bartolín Asisa, siempre vamos a estar ahí presentes para todos ustedes. Muchas gracias, hermano Luis. Ahora se viene la serenata, yo creo. Muchas gracias, agradecido. Soy yo, muchas felicidades. Una vez más a todos los hermanos de provincia Loaiza. Allá, allá, allá. Allá, allá, hermano. Ahí está. Ya de a poco vamos cortando la transmisión. Se va preparando lo que es la serenata, allá en la plaza principal de Luribay. Con eso, vamos cortando la transmisión. Invitar una vez más a todas nuestras autoridades, a todo nuestro público que puedan seguir. Estamos, claro que sí, de tiempito conectándonos, pero, bueno, lo vamos a estar cubriendo esta actividad que será el día de hoy y mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.